Hola, les saluda el Dr. Franz. A continuación les traigo un video acerca de Tío Colchócido. Si te interesa saber acerca de las principales indicaciones, dosis y forma de administración, contraindicaciones y efectos secundarios, quédate hasta el final del video. Vamos. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista. Además me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas, escríemelo en la parte baja de los comentarios. Tío Colchócido viene bajo algunos nombres comerciales, por ejemplo, con Relax, Muscoril, Calox, Tenso, Relax. Asimismo viene en asociaciones con otro medicamento, por ejemplo, Tío Colchócido más Ibuprofeno, como Tío Colfeno. En cuanto a la presentación, viene en ampolla y en comprimido de 4 miligramos. En cuanto a las principales indicaciones, Tío Colchócido es un relajante muscular de acción central. Por lo tanto, está indicado en contracturas musculares a nivel de cuello, región dorsal. Asimismo, cuadros de lumbalgia está indicado en el tratamiento de dolores de hombro, cuello y extremidades. En cuanto a la dosis y forma de administración, esta va a ser administrada de acuerdo al dolor y a sus patologías asociadas. Se recomienda iniciar una dosis, 4 miligramos intramuscular y luego cada 12 horas hasta que se da el dolor. Contraindicaciones de Tío Colchócido Está contraindicado en aquellas personas que han presentado alergia o hipersensibilidad en una administración previa, en aquellas personas que cursen con miastenia gravis, aquellas personas con antecedentes de una parálisis flácida, hipotonía muscular, antecedentes de enfermedad convulsiva o crisis de epilepsia. En pacientes con antecedentes de lesión cerebral, es decir, que han tenido un traumatismo o un accidente cerebrovascular o derrame. Contraindicado en menores de 16 años y en mujeres que estén embarazadas o estén dando de lácteo. Interacciones farmacológicas Se han reportado pocas interacciones farmacológicas de Tío Colchócido, debido a su escasa unión a las proteínas plasmáticas. Efectos secundarios de Tío Colchócido Se han reportado a nivel del tracto gastrointestinal, dolores a nivel del estómago, náusea, vómito. A nivel de piel se han reportado cuadros de enrojecimía, inflamación y angioedema. A nivel del sistema respiratorio se han reportado casos de broncoespasmo. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos, bendiciones, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.